Diferencia entre amortiguadores de gas e hidráulicos. Es una pregunta muy común la que tenemos nosotros que nos dedicamos a la venta de refacciones por parte de ustedes los compradores. Primero voy a comenzar con los amortiguadores hidráulicos. ¿Por qué le llaman amortiguador hidráulico? En realidad el amortiguador hidráulico y el de gas en forma los van a ver igualitos. O sea, por fuera no hay ninguna diferencia, tienen la misma forma. Cuando son para un vehículo tienen las mismas características físicas y visuales. La parte más importante tiene que ver con los componentes internos. El amortiguador hidráulico es un amortiguador que está completamente hecho de aceite comprimido. Donde los amortiguadores la característica que tienen es que por la parte de adentro tienen aceite. Entonces cuando el amortiguador es hidráulico la característica que tiene es que solamente es aceite, no tiene otro componente adicional. ¿Cuáles son las diferencias o por qué podría yo considerar un amortiguador hidráulico como una opción para mi vehículo? Una de las partes más importantes tiene que ver con la durabilidad. Normalmente la garantía de los amortiguadores hidráulicos es la mitad del amortiguador de gas. Ese amortiguador es muy recomendable para cuando son vehículos de carga o cuando son vehículos pesados. Vehículos como el Zuru, como el Chevy, como el Atos, normalmente vas a encontrar los amortiguadores hidráulicos. Pero para vehículos más modernos no se fabrican los amortiguadores hidráulicos. Entonces las características en resumen es, tienen una vida útil normalmente a la mitad del amortiguador de gas. Están diseñados para los vehículos de carga que están siempre recibiendo constantes entrada y salida de mercancía. Son más durables que los de gas para este tipo de vehículos. Está el mito de que el amortiguador hidráulico es más suave. Entonces eso la realidad es que es un mito que se ha generado conforme el tiempo. Entonces esa es la característica del amortiguador de gas. Voy a tomar otro ejemplo de un amortiguador distinto. No tiene nada que ver con este que acabo de mostrar. Pero digamos que el amortiguador de gas, en este caso el Excel G de la marca KIB, donde el G del final es de gas. Tiene la característica de que también está inyectado de aceite de manera interna. Pero la diferencia es que tiene gas nitrógeno. Por eso le llaman gas. Porque tiene gas nitrógeno encapsulado dentro del amortiguador. Y lo que hace es que el gas le permite trabajar de mejor manera. Fue una mejor tecnología que el amortiguador 100% hidráulico. Normalmente la garantía es el doble del amortiguador hidráulico. Casi todos los vehículos modernos ya tienen amortiguadores de gas por default. Ya no vas a encontrar hidráulicos para este tipo de vehículos. Y en ciertos modelos donde, por ejemplo, vehículos antiguos o el Atos, el Chevy. Ciertos fabricantes fabrican el de gas y el hidráulico. El hidráulico es más económico, el de gas es un poco más costoso que el hidráulico. ¿Cuál es la diferencia? Que si lo vemos por tiempo, el amortiguador de gas te va a durar normalmente el doble del tiempo que el hidráulico. Porque normalmente cuando tú tienes un vehículo de carga, lo que necesitas es que siempre esté trabajando de la mejor manera. Y le vas a programar que a los dos años le estés cambiando los amortiguadores. En el caso particular del gas, normalmente son dos a tres años, dependiendo el estado de la carretera o el estado de los caminos donde tú transites día con día. Entonces, si lo resumimos en el siguiente comparativo, lo haríamos de la siguiente manera. El hidráulico es más económico que el de gas. No está para todos los modelos el hidráulico, mientras que los de gas está para la gran mayoría de los vehículos. Y está el tema de la garantía. El de hidráulico normalmente tiene la mitad del tiempo del de gas. Entonces, esas son las características principales, donde la diferencia es que un amortiguador de gas tiene gas nitrógeno dentro de la parte de componente de aceite. Lo mencionamos porque de repente nos llegan a recibir consultas de Oye, fíjate que compré unos amortiguadores de gas, pero están chorreados de aceite cuando pasaron dos o tres años. Es que como son de gas, no deberían de chorrear aceite. La realidad es que todos tienen aceite, pero los de gas tienen gas nitrógeno inyectado dentro del aceite y eso hace que trabaje de mejor manera y tenga una mayor durabilidad que los hidráulicos. Síguenos para más consejos.